Hola, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Aquí un nuevo video para el canal de Adonisplay de su juego de Dragon City. Y bueno chicos, como sabrán, ya tenemos revelada lo que vendría a ser el nombre y también el diseño y también chicos, lo que vendría a ser los elementos del nuevo dragón heroico que estaría iniciándose y apareciendo en la nueva carrera heroica que sería este 30 de marzo hasta el 10 de abril. Así que si no quieres perderte más información de los elementos, el diseño de este dragón no te vayas que aquí continuaremos y te brindaremos todo a detalle. Antes de continuar este video me gustaría que le des like, comparte y también suscríbete a este canal. Ya sabes que tu apoyo me motiva mucho para poder hacer más videos de este tipo de contenido y de mejor calidad. Si quieres ser miembro de este canal, en la descripción te dejaré un enlace para que puedas unirte y ser miembro también de este mismo. Tienes muchos beneficios como ver videos anticipados, iconos y emojis exclusivos para que lo puedas comentar y también transmitirlo en las transmisiones en vivo y también te saludaré en cada uno de los videos que voy subiendo a este canal. No te olvides también seguirme en mi página de Facebook como también en mi página de Instagram que lo encontrarás en la descripción de este video. También no olvides que tenemos un Discord que también lo encontrarás en la descripción de este video para que puedas unirte y podamos conversar de manera un poco más fluida. Y bueno chicos, continuaremos ya. Aquí tenemos el diseño de huevo de este nuevo dragón heroico que vendría a ser el noble dragón nido, chicos. Su etapa de huevo, la verdad que es bastante alucinante, muy bonito y como sabemos, este vendría a ser uno de los orígenes o bueno, estaría representando lo que vendría a ser a la semana de Pascua. Aquí tenemos a la etapa de huevo y estaremos entrando ahora a la etapa de cría que la verdad que es bastante curioso. A mí me gusta muchísimo con su caparazón como una especie de flor blanca en el pecho un par de cuernos en la cabeza y un par de huevitos en su hombro, chicos con sus respectivos nidos. La verdad que está bastante bonito, tiene un bonito diseño, me gusta bastante así que desde mi punto de vista en la etapa de cría, del 1 al 10 yo pongo un 9, chicos. Está bastante bonito, el color también le cae fenomenal así que yo le pongo bastante, bastante bueno. Entonces estaríamos entrando ya a lo que vendría a ser la etapa adulta de este dragón donde vemos acá la imponencia que tiene este diseño y este dragón con sus cuernos ya bastante largos. Tiene tres cuernos, uno en la frente y dos pues obviamente en la parte de la cabeza donde mayormente se ponen los cuernos, ¿no chicos? Sin doble sentido por si acaso, muchachos. Y pues como vemos aquí ya tiene su armadura blanca no sabemos si es que viene con una skin ya que solamente no tiene esta información social poña hasta el momento. Tiene bonito diseño de su armadura que tiene y sus garras chicos es bastante genial y otra vez sus característicos como es su mismo nombre dice noble dragón nido. Tiene dos nidos pequeños en sus hombros tanto el lado izquierdo como el derecho y pues dos huevos celestes. Chicos, la verdad que es bastante, bastante bonito este dragón. Y pues aquí estaríamos apareciendo, aquí les mostraré una imagen hecha por mi persona obviamente donde estaremos viendo las tres etapas de este dragón con su nombre y los elementos que representa este noble dragón nido. Como principal le vendría a ser el elemento puro, sigue el elemento leyenda, el elemento viento y terminando el elemento belleza chicos. Obviamente como sabemos que su primer elemento es el elemento puro ya sabemos que los dragones que tienen el elemento primario en su arsenal no van a hacer daño crítico así que tengan mucho cuidado con esa parte muchachos. Pero para contrarrestar este dragón, tiene el elemento legendario en su segundo elemento. O sea, los dragones primarios que nos ataquen tendrán mucho cuidado porque el elemento legendario le hace mucho daño crítico a esos dragones. Vendría a ser también el elemento viento chicos que estaría aquí apareciendo que tengan cuidado los dragones que tienen el elemento tiempo en su primer elemento que tengan mucho cuidado porque como este dragón tiene el elemento viento en su arsenal le va a hacer mucho daño crítico a los dragones que tienen el elemento tiempo como su primer elemento chicos. Así que está bastante, bastante bueno. Y miran chicos, como no lo esperábamos. El elemento belleza también tiene este dragón. La verdad que es muy parecido con el dragón metamorfosis que es de categoría número 10. La verdad que son muy similares con respecto a los elementos. Y pues como saben, el elemento belleza le hace mucho daño crítico a los elementos sueño y también al elemento felicidad. Así que tengan mucho cuidado y al parecer este dragón vendría a ser counter directo del dragón soporífero. Escríbeme en la cajita de comentarios ¿Cuál crees tú que sea uno de los dragones más fuertes ahora con esta nueva aparición de este nuevo dragón heroico? ¿El dragón soporífero o el noble dragón nido? Estaríamos entrando aquí en este apartado. Vamos a entrar al libro de dragones donde estaríamos viendo a los dragones de rareza heroica. Y pues vamos a colocar aquí a todos los dragones chicos. Y vamos a ver al dragón soporífero. Como podemos ver, el dragón soporífero tiene excelentes elementos y eso nadie lo va a negar. Es considerado como uno de los mejores dragones heroicos de categoría número 11. Free to play. Pero este dragón tiene como elemento principal el elemento sueño de manera primordial. Eso quiere decir que su debilidad vendría a ser los elementos belleza y el elemento alma chicos. Así que el nuevo dragón nido le va a hacer daño crítico al noble dragón soporífero. Pero el soporífero no lo va a hacer daño crítico al noble dragón nido. Ya que como sabrán es de primer elemento puro. Y como sabemos el noble dragón soporífero no tiene elemento primario en su arsenal. Veremos aquí chicos, vamos a colocar el elemento primario entre los heroicos. Que dragones le va a hacer mucho daño a este dragón. Como podemos ver chicos, el noble dragón heroico si le va a hacer daño crítico al noble dragón nido. Pero como sabemos, tiene como principal al primario. Y pues el noble dragón nido tiene legendario. Así que también le va a contrarrestar a este dragón. Así que quedaría como un empate en esta parte. Y también tenemos al noble dragón 5 que también cuenta con la felicidad en su arsenal. Y también tiene como primario pero no se encuentra como principal en sus elementos. Así que este dragón si le podría hacer frente al noble dragón nido chicos. Está bastante bueno. El dragón jugante también es bastante bueno. Ya que le generaría ataque crítico porque tiene el elemento primario en su tercer elemento. Pero tiene el elemento felicidad. Y como sabemos, el belleza si le hace crítico al elemento felicidad. Así que también le estaría dando un empate en esta parte. Tenemos al noble dragón Ambruna que también tiene como primario. Pero está en su primer elemento. Eso quiere decir que el elemento leyenda también le va a hacer daño crítico a este dragón. Y si chicos, esto vendría a ser el análisis solamente por este momento. Escríbanme en la caja de comentarios si es que quieren que haga una review cuando salga este dragón. O cuando se obtenga después de la carrera heroica. Para tenerlo ya aquí mapeado chicos. Y como podrán ver, tengan cuidado con estos dragones. Ya que le van a hacer daño crítico a nuestro noble dragón nido. Porque tienen el elemento primario chicos. Tengan mucho cuidado con estos dragones heroicos. Y bueno chicos, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado mi contenido. Y eso sería todo por el día de hoy. Yo soy Adunis y pues nos vemos hasta la próxima. Chau 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 chau.